Sistema reproductor masculino. Sexto básico, ciencias naturales. Comenzaremos la sesión activando conocimientos previos. Para esto, debes tener tu cuaderno de ciencias naturales y tu estuche para ir registrando algunas preguntas y las posibles respuestas que tú crees son las correctas. Comenzaremos con varias preguntas las cuales deberás responder y una vez que finalicemos la sesión, deberás compararlas con todo lo que sabías antes de comenzar y con todo lo que sabrás una vez que hayamos terminado. Iniciemos la sesión. Pregunta número uno. ¿Sabes qué es el sistema reproductor? Pregunta número dos. ¿Conoces el sistema reproductor masculino? Pregunta número tres. ¿Qué conceptos asocias al sistema reproductor masculino? Y pregunta número cuatro. ¿Sabes cómo está conformado el sistema reproductor masculino? No olvides anotar tus respuestas en el cuaderno de ciencias naturales. Continuemos. Sistema reproductor masculino. Veamos a continuación cuáles son las funciones de este sistema reproductor. La función principal del sistema reproductor masculino es la producción de espermatozoides, es decir, células sexuales masculinas. El sistema reproductor masculino produce tres hormonas masculinas. Testosterona, androsterona y androstenidiona. Estas dos últimas las conocerás en cursos más avanzados. Continuemos. Sistema reproductor masculino. A continuación, comenzaremos a conocer la estructura del sistema reproductor masculino. Las estructuras más importantes que conforman el sistema reproductor masculino son testículos, epididimo, conductos deferentes, uretra, vesículas seminales, próstata y pene, tal cual puedes verlo en la imagen que se indica. Conozcamos ahora la estructura. Iniciemos por la imagen que venimos revisando desde el inicio de esta sesión. Atención a la flecha. ¿Sabes cómo se llama el órgano que la flecha está indicando? Vesículas seminales. Las vesículas seminales son dos glándulas que vierten el semen a los conductos deferentes. El semen es un líquido en el que nadan los espermatozoides. Atención a la próxima flecha. ¿Sabes cómo se llama lo que está indicando la flecha? Muy bien. Conductos deferentes. Los conductos deferentes son la prolongación del epididimo. Tienen como función transportar los gametos masculinos desde el testículo hacia otra estructura tubular denominada uretra. Ahí tenemos una nueva flecha que está mostrando la próstata. La próstata es una glándula que segrega sustancias que al mezclarse con el semen ayudan a la supervivencia de los espermatozoides. Y en esta última lámina, ¿cuál es el último órgano que podemos ver? El pene. El pene es un órgano genital del hombre que es empleado en la acumulación, además de servir en la excreción urinaria. Continuemos conociendo la estructura. Tenemos ahí nuevamente el sistema reproductor masculino y esta nueva flecha que nos indica el epididimo. Muy bien. El epididimo tiene la forma de un largo tubo enrollado de 7 metros de largo aproximadamente y está unido a los testículos. Su función principal es almacenar temporalmente a los espermatozoides. La siguiente flecha que nos indica escroto. El escroto es un saco o bolsa de piel que protege a los testículos, los que se mantienen a una temperatura adecuada para el desarrollo de los gametos masculinos. Esta nueva flecha nos indica la uretra. La uretra es un conducto por el cual viajan los espermatozoides desde los conductos diferentes hasta el pene para permitir su salida o eyaculación. La uretra además es el conducto por el cual se elimina la orina. Y finalmente la última flecha nos indica los testículos. La función de los testículos es la producción de espermatozoides. Los testículos producen la hormona masculina llamada testosterona que determina las características sexuales típicas del hombre. Acabamos de conocer toda la estructura del sistema reproductor masculino. Ahora que ya sabes mucho más de lo que sabías al inicio, haremos algunas preguntas de marque. ¿Cuáles son los órganos del sistema reproductor masculino? Anota tu respuesta en tu cuaderno. ¿Qué pasaría si falta alguna estructura? Por ejemplo, si faltaran los testículos, anota tu respuesta en tu cuaderno. Y finalmente, ¿cuáles son las funciones de la estructura del sistema reproductor masculino? Haremos algunas preguntas para cerrar. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Cómo le explicarías las funciones del sistema reproductor masculino a una amiga o amigo? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? No olvides expresar tus dudas y nuevas preguntas a tu profesor o profesora. Muchas gracias por tu valioso tiempo y activa participación en esta sesión. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!